Si, tu puedes aparecer aquí en los videos de mi canal. Como cada diciembre voy a estar recibiendo todos los videos de nuestros suscriptores tocando sus canciones navideñas para hacer una recopilación de todas esas muestras musicales alrededor del mundo. Los requisitos son muy sencillos. Primero, grábate en video formato horizontal. Toca tu canción navideña de cualquiera de los videos del canal en una duración máxima de dos minutos. O sea, toca solamente una estrofa, una estrofa y coro. Si quieres grabar la canción completa no importa, yo te la recibo, pero lo voy a llevar a una estrofa y al coro de la canción. Y me lo envías a mi correo electrónico o a mi WhatsApp que lo estoy dejando acá en los comentarios y en la descripción de todos mis videos. Otra cosita, en el momento de grabar tu video me dices tu nombre, tu apellido, de donde eres, desde donde nos estás enviando tu video y el nombre de la canción. ¿Ok? Otra cosa, antes del 20 de diciembre, la fecha máxima 20 de diciembre para poder editar y pasar a un solo video todos, todas las muestras de ustedes los suscriptores. Y los voy a estar compartiendo, como siempre, como cada diciembre, con todos los suscriptores para que veamos los avances, las muestras, o sea, la expresión artística de hacer la música con tus propias manos. No necesitas ser experto. Como tú bien te has dado cuenta, este no es un canal de expertos, así que puedes enviar tu video con todo cariño, con toda confianza, para que lo compartas luego en familia, lo compartas con tus amigos, para que compartas y veas compañeros suscriptores de todo el mundo. Entonces estoy esperando tu video y nos vemos en la próxima clase.